Estoy aquí atrapado, en este laberinto, me tienen apañado de este lado, los gringos no me les pude zafar Hoy me van a sentenciar, y el juez con un martillazo quince años me quiere dar Y la hacen de pedo, ni creo yo que sea pa' tanto, no más por unos cuadros de ese polvito blanco que yo les hice llegar Hasta Sur Carolina, todo el peso de la ley dicen que van a aplicar Y motita les metía, hasta el shake y las plumitas les llegaba a empaquetar Saben que no son mentiras, les partí en las grandes ligas de Tijuana para acá Y ahora estoy en la escuelita, digo ni modo que me agüites y Cardenas es mi apa Ahí le va primo, somos los Farmers Cocho Y no se me agüiten porque aún me falta rato El tiempo se pasa y andaré por Turicato como unos años atrás Abel al millón está Y aquí el que se agüita pierde, yo no me voy a quebrar Recuerdo aquellos tiempos que jugaba de niño Allá por mi rachito que se llama Corumio, todo era felicidad Cuál estrés, todo era paz Qué bonitos los recuerdos de mi lindo Michoacán Muy ansioso espero el día de abrazar a mi familia, a mi cuaches y a mi mamá Ya me sueño allá en el rancho Todavía me falta rato y me tengo que resignar No se agüiten mis carnales Billy, Wink, hay para rato se los voy a demostrar ¡Suscríbete al canal!